Voy al encuentro de un querido y generoso colega que es Jorge Liotti, que tiene todas las ocupaciones del Diario de la Nación, como editor, como jefe de política, pero bueno, nos dispensa unos minutos para analizar los hechos más importantes de la política argentina de hoy. Hola Jorge, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día María Emilia, ¿cómo estás? Bien, un gusto. Bueno, a ver, ¿qué sacamos que leemos de la Convención del Radicalismo ayer? Bueno, me parece que marca un poco el estado de situación de la UCR, que se viene de alguna manera, yo te diría que es la decantación de un proceso que arrancó con las elecciones del año pasado, donde el radicalismo sintió revalorizado su rol porque fue el factor principal de triunfo en varias de las provincias donde ganó Juntos por el Cambio, que además hizo una elección muy buena en la provincia de Buenos Aires, donde si bien Manes perdió la interna con Santilli, logró un nivel de adhesión muy significativo, y eso alentó a todo el partido, yo diría, a una reconfiguración interna, a una reevaluación de su rol dentro de Juntos por el Cambio, y eventualmente la expectativa de poder tener un candidato presidencial. En lo protocolar, bueno, se definió la salta de la Convención, donde ahí quedó a la cabeza Gastón Manes, el hermano de Facundo, quien es su operador político principal, pero también es importante que hubo un acuerdo entre todas las facciones internas, entre Gerardo Morales, Lustó, Cornejo, etcétera, y el resto de los gobernadores, y eso es importante porque muestra un partido ordenado o con intenciones de ordenarse. Recordemos que el año pasado, cuando se definió que el liderazgo de la UCR quedaba en manos de Gerardo Morales, hubo mucha tensión, hubo una reunión incluso con agresiones, con Martín Lustó, o sea, un escenario de mucha tensión. Eso parece haber cedido, y bueno, yo te diría que la discusión principal que se dio ayer, y que yo creo que va a continuar, tiene que ver con las posturas más coalicionistas y menos coalicionistas dentro de la UCR. Sabrás que ayer la discusión principal del documento fue en torno a decir si se incluía explícitamente la pertenencia a Juntos por el Cambio, o si solo se mencionaba que era una coalición opositora, que era lo que proponían los manes, ¿no? Entonces acá hay una señal de advertencia de quien puede ser uno de los candidatos principales, y ahora también a cargo de la convención, que está diciendo nosotros con la ladura del PRO no queremos ir. Entonces, eso ayer se saldó, pero yo te diría que es un poco lo que queda flotando en el aire el nivel de pertenencia del conjunto de la UCR a Juntos por el Cambio. Sí, inclusive en el discurso de Gerardo Morales hubo alusión clarísima tanto a los dichos de Patricia Bullrich de la misma tarde, eliminando el Ministerio de Educación para Milley, para el propio presidente Macri, es decir, hubo también un enfoque en esa línea, y además me dio la sensación que aprovechó la volteada, como diríamos en el interior, Gerardo Morales, como para explicitar y mostrarse como un candidato afianzado, ¿no? Bueno, Morales es el otro competidor que tiene manes, ¿no? Como los dos presidenciables, Lustó, que en el momento estaba en la línea, ya se replegó a la ciudad, el otro podría ser Cornejo, pero tiene la alternativa de volver a la gobernación de Mendoza, habrá que ver si prefiere eso, algunos hablan que puede ser un vice de algún otro candidato, bueno, en fin, especulaciones, pero sí, Morales es el otro, la otra figura visible junto con Manes, y este dato que vos mencionás, respecto a Milley, que probablemente haya sido como el otro factor, pero ahí están todos bastante de acuerdo, ¿no? Es decir, ahí hay un límite muy concreto a la posible incorporación de Milley a Juntos por el Cambio, pero, insisto, a mí me parece que lo más problemático pasa por Macri, ¿no? Parece que ahí el tema es Macri, porque Macri está dentro de la coalición, obviamente, ha sido su gestor y presidente, entonces, lo que el radicalismo está exhibiendo es una diferenciación muy clara entre al menos dos líneas, una más de centro-derecha, volcada hacia Milley, te diría, con Macri y Patricia Bulles, y algo más, digamos, de centro socialdemócrata, como intenta hacer el radicalismo, y en el medio te diría que queda la reta, que si bien pertenece al PRO, tiene más sintonía con esta última mirada, y bueno, son parte de definiciones que todavía Juntos por el Cambio no se ha dado, y que yo creo que no se van a terminar de resolver hasta que no se haga una paz sobre el año próximo. En tres minutitos, para no abusar de un día complejo para vos, háblame ahora de cómo termina la semana la coalición de gobierno. Mirá, yo estoy viendo, María Herminia, un altísimo nivel de dispersión interna, una suerte de enorme desorden en el peronismo en su conjunto, con pocos incentivos para actuar en forma colectiva, y con una lógica, te diría, dicho vulgarmente, un sálvese quien pueda, ¿no? Hay mucho pesimismo por la evolución de la economía, más allá de que Alberto Fernández está convencido, o por lo menos de eso lo convenció Guzmán, de que en el segundo semestre va a haber una desaceleración de la inflación y una recuperación económica, pero son los únicos que creen eso. Entonces, lo que yo veo es un kirchnerismo desgastado en su demanda de cambios, gobernadores muy volcados a defender sus propios intereses territoriales y económicos, quizá la novedad de la semana ha sido que se han empezado a juntar para sus reclamos, una CGT que te diría que la veo muy disconforme, al punto tal de que hay fuerza que terminó postergando por el anuncio de ganancias, intendentes bonaerenses totalmente desperdigados. Entonces, veo un escenario que ya no gira solamente en torno a la confrontación de Cristina contra Alberto, sino que se ha ramificado porque cada uno de estos actores interpreta que eso no se va a terminar de resolver este año, quizás el año que viene con la expectativa electoral vuelven a quedar todos juntos, pero este año es de mucha dispersión y sobre todo lo que yo veo es que están todos temerosos de que los afecte, o están viendo que les afecta la situación económica, la pérdida del poder adquisitivo, en su base de sustentación. Los gobernadores dicen, a mí no me va mal, pero el vínculo con la nación a mí me perjudica porque la gente me vincula con la falta de plata, entonces se despegan. La CGT hace lo mismo, dice, a los trabajadores no les alcanza, o sea, a uno el que tiene el trabajo formal, ¿no? Entonces, también reclama. Entonces, todos de alguna manera empiezan a ver, bueno, el kirchnerismo dice, este no es nuestro contrato con nuestro electorado, entonces tampoco me sirve. Entonces, a nadie le sirve y eso genera desgregación. Eso es un poco lo que yo estoy viendo, yo te diría más que ruptura, lo que veo en este momento es una desgregación, dispersión, poco ánimo de acción colectiva. Poco ánimo, exacto, de acción colectiva. Lo último, ¿la ves a la vicepresidenta yendo más por una senaduría que por la gobernación, como en algún momento se dijo, de Buenos Aires? Mira, yo la hipótesis de la gobernación no la contemplo demasiado seriamente. La hipótesis principal es la de la senaduría, porque... Garantiza fueros, sí. Sí, pero y aparte le permitiría, lo que más le interesa a ella, es quedarse con el control de la provincia de Buenos Aires, digamos, o apalancar a quien se postule, ya sea la reelección de Kicillof u otro candidato. Bueno, dicho esto, que la posibilidad primaria es la de la senaduría, nosotros, digamos, los que vemos un poco la política, los que están adentro, los que la vemos de afuera, venimos asumiendo el discurso o el mensaje que ella baja a sus interlocutores de que no va a ir por la presidencia porque ya pasó, está cansada, ya lo hizo, etcétera. Bueno, y hay como una frase bastante, yo te diría, cruda, que dice él y que dice Máximo también, a Olivos entramos cuatro y nos fuimos tres, como, digamos, hablando de la pérdida de Néstor Kirchner y el costo del poder. Ahora, dicho todo esto, que es lo que un poco siempre estuvo reflejado, esta idea de, bueno, Cristina no quiere volver, también me planteo o dejo un lugar para decirme por qué no sería, ¿no? Así es. Porque hoy el escenario, digo, ningún otro candidato tendría la posibilidad de aglutinar como el que tiene ella. Claro. Seguro ganaría la interna, muy difícilmente ganaría la general, pero en todo caso, digamos, podría traccionar diputados y diputadores, podría ganar la presidencia a Buenos Aires y quedar como referente opositora. Entonces, yo te diría que es pasada. También hay que decir, claro. De decir, no quiere ser, también preguntarme por qué no podría ser. Jorge, muchísimas gracias, un abrazo enorme. Un gusto grande, María Arminia. Gracias. Gracias.